Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo na na na, deja todo y ven pa'ca Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo na na na, deja todo y ven pa'ca Mi chalipona, I just wanna know ya, I just wanna choo 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 with you Mi chalipona, I just wanna love ya, I just wanna choo 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 with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, meu amor, no me digas si yo bebo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, meu amor, no me digas si yo bebo tú Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo y ven acá De aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Huele tu cuerpo, ven acá Mi chalefona, I just wanna know ya I just wanna choo-choo, choo-choo with you Mi chalefona, I just wanna love ya I just wanna choo-choo, choo-choo with you Ay, cálmame negreza, mueve tu cabeza Mueve tan negreza, tengo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu alma Ay, cálmame negreza, mueve tu cabeza Mueve tan negreza, tengo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu alma Mi chalefona, mi chalefona Choo-choo, choo-choo, choo-choo Miss California, I just wanna love ya I just wanna choo-choo, choo-choo with you Ay, cálmame negreza, mueve tu cabeza Mueve tan negreza, tengo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu alma Ay, cálmame negreza, mueve tu cabeza Mueve tan negreza, tengo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu alma Ay, cálmame negreza Ay, cálmame negreza Adelante 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 Estas tan agentes Caminando Genial Son las chicas en arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, avante Yo estoy conmigo mirando con su dedo Que son las chicas de barrio que se abren Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, avante Yo estoy conmigo mirando con su dedo Que son las chicas de barrio que se abren Yo estoy conmigo mirando con su dedo Que son las chicas de barrio que se abren Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, avante Yo estoy conmigo mirando con su dedo 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 Esta es mi vida caminando a tu estradera Esta es mi vida la lastima de la lenda Es el terrido que esta noche soy grande Adelante, toda la salante Adelante, toda la salante Adelante, toda la salante